Hola mi gente bonita, hace rato que no saco un video, no he tenido tiempo, estamos a full mi esposo y yo trabajando y bueno en mil cosas y estamos compartiendo aquí en casa de una amiga miren ella es Laura es Laura, nuestra amiga Laura es la dueña de la casa, aquella que está comiendo pizza desenfrenadamente Caterine, que ustedes la conocen ya, mi esposo si la conocen de restaurante, casualmente, del Palenque comiendo este es Sandy, el esposo de Caterine el más serio por acá Javier, Javi el esposo de Laura y es Brycy, una amiguita también de la familia y por allá tenemos Ernestico este precioso sobrino miren esta pizza alguien puede mostrar la pizza no es recomendable no es recomendable la pizza Javi, ¿por qué? porque no va con la cultura fitness no va con la cultura fitness por favor muestren la pizza ahí caballero ábrela, ábrela ahí Sandy, miren que esa pizza no tiene queso no tiene queso pizza cero queso Caterine pero la tuya si tiene queso no miren me eché un poquito más miren esta pizza aquí para casa aquí para casa aquí para casa no no tiene queso tiene queso chosalo nervio ahí hasta mí ya porque no tiene queso ya si no no ¿No? Ah, ahí está. Dale, Gogi, dale. ¡Fue! Este, 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 o este. ¡Fue! Está echado a perder ese anillo. ¡Fue, fue, 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 fue. Estas que compramos aquí en 250 pesos. Ya a estas les habíamos echado un poquito de queso. Pero están, miren esto. Son unas alpargatas, como decimos acá en Cuba. Están tiezas, no hay quien le meta el diente. Están crudas por acá. En fin. Es lo que hay. Aquí está Caterine, haciendo café. Son las 10 y 25 de la noche. ¿Quién toma café a esta hora? Toda esta gente son tomadores de café, menos yo. Está colando. Está colando. Llegó el café. Chao, 3 a 6 a 1. Llegó el café. Llegó el café. Venga, porque fue el CTO. Sí, 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 sí. Especial un añito polígico. Acabamos, hasta ahora. Hasta ahora ganamos esta... Vamos juntos, ¿verdad? Es de la tomate. Bueno, y aquí se termina el videíto, el jueguito del dominó. Y las pizzas cruas. Chao y hasta la próxima. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Chao. 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 Chao.